Voy a aprovechar y voy a escribir una cosa Gracias por ver el video 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 Vale... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias... 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 Y... Y... ¿Qué... 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 ¿... 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 ...? ¿... ...? ¿... ...? ¿... ¿... ¿... ... ¿... ¿... ¿... ¿... ¿... ? ¿... ... Gracias por ver el video Vale Gracias por ver el video Vale, yo estoy aprovechando para hacer la postulación de Merc Lo que sí me estoy dando cuenta de una cosa A lo mejor A lo mejor No me lo aceptan Por IDP de personaje Por interpretación de personaje a lo mejor no me lo aceptan Porque mi personaje no quiere saber nada de drogas Y las únicas preguntas de ¿Qué harías en este caso? Todas tienen que ver con droga Menos una Gracias por ver el video Gracias por ver el video